¿Cómo despejar X en una regla de 3? Pues esto me lo voy a explicar usted a mí, porque yo no sé, se me ha olvidado. A ver, X partido 3 igual a 18 partido 9. ¿Cómo despejo la X de ahí? ¿Por qué? ¿Has ido aprendiendo las cosas? Toda 6. 6 es a 3, que es 2, como 18 es a 9, que es 2. Vale. 6 es a X, como 18 es a 9. ¿Cómo se despeja la X? ¿Por qué? Porque lo sabéis, punto, ¿no? Muy mal. Y ya está, porque si le doy la vuelta es lo mismo. ¿Sí o no? Pues hay que saber el porqué de las cosas. A ver, según la regla de transposición de términos de las ecuaciones, sabéis que este 9 pasa aquí multiplicando. Y este 3 pasa aquí multiplicando. Y luego pasa el 9 dividiendo. Esto sería una manera de hacerlo. A ver, podéis pensar, es que te puedes ahorrar el paso este. Lo sé. En esta. Yo sí que no me lo ahorro. El 9 pasa multiplicando. La X pasa multiplicando. Y queda que X es 6 por 9 partido de 18. Esto es sabiendo lo que estamos haciendo. Y esto es a la buena de Dios. Esto son matemáticas. Hay que saber por qué se hacen las cosas. No hacerlas mecánicamente. Porque si lo hacemos mecánicamente, obedecemos órdenes. Y somos personas, no robots. Yo si hago algo, quiero saber por qué. Lo hago. Tú me ordenas algo. Dime por qué. Y si yo veo que va conmigo, lo hago. Y si no, no. Y no soy un robot. Soy una persona. Y da lo mismo, ¿no? Yo 6. Y el otro da 3. Claro. Venga, direct.